Yo he llegado de tierras dejadas y he venido para demostrar Y aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo en momentos me mata, que no soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal y nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal y nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando en amor En cada alma uno que cae y se encierra, en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se mueve, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal y al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal y al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal y nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal y nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal y nada ganamos con ponernos a llorar Si al final la ganamos, no ponernos a llorar